Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien y tengan gracia y paz en la palabra del Señor. La vez pasada estudiamos acerca de la pregunta de qué es la alabanza y cómo podemos alabar a Dios dignamente. Hoy vamos a estudiar la Biblia acerca de otra pregunta. ¿Cómo debemos leer y estudiar la Biblia? Espero que a través de esta predicación podamos leer y acércarnos más a la palabra. Con oración vamos a empezar. ¿Ponemos un tos? Dios Padre, eres santo y misericordioso. Te damos gracias. Gracias por salvar tu pecado y por hacernos tus hijos. Gracias por hacernos permanecer en la iglesia, a nosotros los salvos, y por tirarnos siempre en medio de la verdad. Hoy estamos reunidos ante ti para aprender tu palabra. Abre nuestros entendimientos para que podamos comprender bien tu palabra. Esperamos que tu palabra sea nuestra fuerza y consolación. Estamos pasando por una situación muy complicada por esta pandemia. Mucha gente está muriendo y sufriendo. Ten misericordia de ellos y curales. Dales una oportunidad más para que puedan escuchar tu evangelio. Entre nosotros también si algunos hermanos están con dificultades y sufrimientos y ayudarles y protegerles. Esperamos que esta pandemia se solucione cuanto antes para que podamos reunirnos y predicar el evangelio libremente. Esperamos que en esta hora el Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Primero busquemos Segunda de Timoteo, Capítulo 3. Segunda de Timoteo, Capítulo 3, Versículo 15. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para retarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra explica muy bien el propósito de aprender la Biblia. Menciona dos propósitos. Primero es la salvación. Aquí, 15. Las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hemos recibido la salvación a través de la Biblia. Segunda de Timoteo, Capítulo 3, Versículo 15. Segundo propósito es el crecimiento de la vida cristiana. Aquí, 17. Atiende que el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros todavía somos tíberes. Pero a través del aprendizaje de la Biblia, poco a poco podemos ser perfectos como el hombre de Dios. Sí, todo el mundo sabe la importancia de la Biblia. Pero hoy en día, mucha gente no lee la Biblia. Es un gran problema. Por eso, hoy vamos a estudiar acerca de la importancia de la Biblia y también cómo podemos leer y estudiar la Biblia. Para explicar bien y reducir el tiempo preparado, un documento de PowerPoint. Un grupo de investigadoras cristianas se llama Life Research. Ellos investigaron a 2,500 personas creyentes en Estados Unidos acerca de ver la Biblia el año pasado. La pregunta es, ¿lees la Biblia a diario? 32% dicen sí. 27% dicen varias veces por semana. 12% dicen una vez cada semana. 11% dicen varias veces cada mes. 5% dicen una vez cada mes. 12% dicen una vez cada mes o nunca. Entonces, ¿ustedes a cuál grupo pertenece? Algunos hermanos leen cada día. Pero otros, algunos días sí, otros días no. Además, otros casi no leen la Biblia. Aunque saben la importancia de la Biblia. Pero no leen. Esto es un problema. Por eso, hoy vamos a estudiar este tema y vamos a reflexionar. Los discípulos de Jesús, después de recibir el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio por medio de la palabra. Hechos capítulo 8, sale el Eúnico, el funcionario de Edíope. Él estaba leyendo el libro de Isaías para buscar la verdad. Porque él sabía la importancia de la Biblia. Aquí, Hechos capítulo 8, volvía sentando en su carro y leyendo al profeta Isaías. Filipe le anunció el Evangelio de Jesús mediante la Biblia. Por fin, el Eúnico comprendió el Evangelio a través de la palabra y se bautizó. Y luego, Hechos capítulo 10, menciona a Conelio que era un centurio romano. Él también recibió la salvación con su familia por medio de la palabra. Además, Hechos capítulo 16, menciona el cárcelo en Filipos. Él también recibió la salvación con la palabra. El cárcelo le preguntó al apóstol Pablo, ¿Qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le enseñó la palabra del Señor. Él y su familia recibieron la salvación. ¿A través de qué? A través de la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, Así que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día, mucha gente no quiere escuchar la palabra. Por eso, no puede recibir la salvación. Qué lástima, triste. Escuchar la palabra es la única manera para recibir la salvación. Por eso, nosotros a menudo hacemos el seminario bíblico para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, obra a través de la palabra. Especialmente este verano, estamos preparando un seminario bíblico por online, mediante el retiro de verano. Nosotros hemos recibido la salvación aprendiendo la Biblia. Otra persona también puede recibirla de igual manera. Por lo cual, tenemos que predicar la palabra. Además, los reyes, presidentes y famosos también insistían en la importancia de la Biblia. La reina Victoria dijo que la supermachia de Inglaterra se debe a este libro. Inglaterra se ha convertido en un país poderoso y feliz debido al conocimiento de Dios verdadero por medio de Jesús. Aquí, Abraham Lincoln también dijo que estoy seguro de que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Ellos sabían bien la importancia de la Biblia y se acercaba a la palabra. Después de recibir la salvación, también para la vida cristiana y para ser el hombre de Dios perfecto, es importante la palabra. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, caminó en el desierto durante 40 años. En aquel momento, ellos comieron el maná, la comida espiritual que Dios les permitió. Aquí, Éxodos capítulo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés, que aquí yo os haré, yo veré pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la producción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Los israelitas todos los días lo recogían y después cocinaban y comían. Luego, Éxodos capítulo 17, menciona la guerra entre Israel y Amalé. Para luchar contra Amalé, se necesitaba la fuerza mediante la comida. Amalé se refiere a nuestro deseo de la carne. Nosotros somos salvos, pero todavía tenemos deseo de la carne. Para vencer la lucha contra nuestro deseo de la carne, se necesita la palabra. Sin la palabra, no podemos vencer esta guerra. Porque nuestro deseo de la carne es muy fuerte. Para controlar el deseo de la carne, es indispensable la palabra, que es comida espiritual. Para enseñar esto, en el desierto, Dios les permitió el maná durante 40 años. El maná caía muy de madrugada, pero entre ellos, algunos lo recogían bien por pereza. Por eso se debilitaba. Entonces, Amalé los atacaba. Nosotros debemos tomar lección por medio de este asunto. Tenemos que comer, es decir, leer bien la palabra cada día. En el siglo XVI o XVII, los britanos decían que sin leer la Biblia no hay desayuno. Ellos no querían desayunar antes de leer la Biblia. Nosotros también tenemos que leer la palabra, que es comida espiritual, antes de desayunar. ¿De acuerdo o no? Nosotros somos salvos. Y primero necesitamos la comida espiritual. Nuestra carne necesita la comida, pero nuestro espíritu también necesita la comida espiritual. El escritor del libro Salmos buscaba la palabra muy de madrugada. Salmos 119, versículo 147. Me anticipé al Alba y clame, espere en tu palabra. El significado de Alba es el amanecer, la primera luz del día antes de que salga el sol. Por eso, la meditación de mañana se llama despertaré al Alba. Los pastores están ayudándonos para meditar la palabra cada mañana. Es bueno leer la palabra después de levantarse y orar. Sí, claro, podemos leer más la palabra por la tarde y por la noche. Pero es bueno empezar cada día con la oración y la palabra de Dios. Es bueno leer menos un capítulo de la Biblia y meditar un versículo por la mañana. Otro día enseñaré la manera de meditar la palabra. O capítulo 23, versículo 12, veamos un 2. El mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, ¿cómo pudo superar estas dificultades y sufrimientos? Por la palabra. A él le gustaba la palabra más que la comida. Seguro que él primero meditaba la palabra y luego comía. En la Biblia, la palabra se compara con muchas cosas. Primero, en el libro de Jeremías, la palabra se compara con la comida. Aquí, Jeremías 15, 16. Fueron halladas dos palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15, 16. Dijo que yo las comí. ¿Qué comió él? Las palabras. Aquí, la palabra se compara con la comida. La comida es indispensable para la vida. La palabra también es lo mismo. También, la palabra de Dios es el agua. Efechos 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para limpiar la suciedad, se necesita el agua. ¿Cómo ha sido limpiado nuestro pecado? Por la palabra. También, después de recibir la salvación, se necesita la palabra para mantener la santidad. Además, en Salmos 119, 105, dice que la palabra de Dios es la lámpara. Para andar por la noche, se necesita la luz. La palabra es la lámpara y alumbra a nuestro camino. Sin la palabra, no se puede andar bien conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día, los creyentes andan según su voluntad, su opinión y su manera. Porque no conocen la palabra de Dios y por eso salen muchos problemas. También, la palabra es la espada. ¿Cómo debemos luchar contra Satanás con la palabra? Nuestro Jesús también pensó con la palabra en San Mateo capítulo 4. Jesús dijo que he escrito esta, he escrito esta y he escrito esta a tres veces. Pero hoy en día, los cristianos no conocen bien la palabra. Por eso, cuando tienen la tentación de Satanás, ellos caen muy fácilmente. También, la palabra de Dios es el fuego y el martillo. Jeremías 23 y 29. A veces, nuestro corazón es muy duro. En aquel momento, la palabra es como un martillo y quebranta nuestro corazón duro. Nuestro malpensamiento y obstinación. También, en Ecclesias 10, capítulo 12, versículo 11, dice que la palabra es como clavos hincados. Aquí, Ecclesias 12 y 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones y dadas por un pastor. Tenemos que clavar la palabra en nuestro corazón. No es correcto solo escuchar y olvidarse. Hay que quedarse con la palabra en nuestro corazón. La palabra se compara con muchas cosas porque la palabra de Dios es muy importante para la salvación y el crecimiento de la fe. Por ejemplo, el camino de Abraham y el camino de Loh eran diferentes. Porque uno andaba con la palabra y otro no. Aquí, Génesis, capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Loh fue con él. Abraham siempre confiaba y andaba en la palabra. Él también a veces cayó pero se levantó. Aún así, Loh era diferente. Gén era el sobrino de Abraham. Él no se acercaba a la palabra. Él andaba con Abraham en el principio. Pero cuando tuvo tentación, él cayó. Ahora también es igual. Un cristiano, si medita la palabra cada día, esa persona anda bien. Aquí, Apocalipsis 1 o 3. Bienaventurado el que lee y los que oye las palabras de esta profecia y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. ¿Quiénes son bienaventurados? El que lee, los que oye y los que guarda la palabra. Pero, algunos cristianos solo oyen la palabra y no leen. Sí, es importante escuchar la palabra, pero también tiene que leer la palabra personalmente. Entonces, ¿para qué estudiamos la palabra? Para practicarla y guardarla. No es correcto que solo sepa mucho la palabra en su corazón y no practique. Esta persona sería muy orgullosa y soberbia por la sabiduría. Nosotros debemos obedecer y guardar según lo que hemos aprendido la palabra. En ese momento, Dios nos dará más sabiduría y crecimiento. También, para algunos, la palabra es como un medicamento. Sí, es bueno, pero el sabor es muy desagradable. Para otros, la palabra es como pan o arroz. No tiene muy buen sabor. Pero, para otros, la palabra es como helado o dulce. Tiene muy buen sabor. Quiere comer más. Es decir, leer más la palabra. Por ejemplo, si una persona tiene buena salud, tiene buen gusto. Pero, si una persona está enferma, no tiene buen gusto. ¿Cuál sabor tiene ustedes? Algunos como dulce. Otros, pan y medicamento. Al comienzo, es difícil tener buen sabor. Pero, poco a poco, leyendo la Biblia, podemos tener buen sabor. Me gustaría que nuestros hermanos puedan tener muy buen sabor. Entonces, vamos a pensar sobre cómo leer la Biblia. Aquí, Salmos 119, versículo 97. Aquí, tu rey se refiere a la palabra. El escritor del libro, Salmos, amaba la palabra, la meditaba todo el día. Primero, debemos orar antes de leer la palabra. Porque la Biblia fue escrita por la inspiración de Dios. Por eso, sin ayuda de Dios, no podemos entender bien la palabra. Por lo cual, primero tenemos que orar antes de leer la Biblia. Segundo, es bueno leer con el flan de lectura de la Biblia. ¿Qué tal va a leer la Biblia este año? Creo que algunos hermanos ya han leído la Biblia entera. Otros casi la mitad. Y otros están parados. Algunos hermanos en enero y febrero estaban leyendo o vi en la Biblia. Pero ahora están parados. Tenemos que examinarnos. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leen cada día? Algunos leen tres capítulos cada día, como tres veces comer al día. Otros cuatro o cinco capítulos cada día, como cuatro o cinco veces comer al día. Nosotros debemos leer la Biblia cada día al menos tres capítulos. De esta manera, podemos leer la entera al año. Sin embargo, en estos momentos difíciles, debemos leer más la palabra. En Corea, muchos hermanos leen la Biblia completa más de cinco veces. Nosotros tenemos que leer la Biblia entera al menos una vez al año. Es más fácil entender si lee primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. También es bueno utilizar un cuaderno para anotar. Escuchando la predicación, tiene que anotar para repasar. Y también leyendo la Biblia, puede resumir. Si sale alguna duda leyendo, puede escribir para preguntar. De esta manera, puede aprender más y avanzar. Al principio, es difícil entender la Biblia, pero no pasa nada. Continuamente, leyendo la Biblia, poco a poco puede entenderla. Como un niño, al principio es difícil entender muchas cosas. Pero poco a poco, su sabiduría es más amplia. También es bueno escuchar la predicación de la Academia Bíblica de cada libro antes y después de leer el libro. Porque no se ayuda a entender cada libro. Por ejemplo, si lee el libro de Colosenses, es bueno primero escuchar la predicación de Colosenses. En el canal de nuestro YouTube, Misión Palabra de Vida y la página web, hay las predicaciones. También, si algunos quieren estudiar más profundamente, como para ser un profesor de la escuela dominical, es necesaria una Biblia de estudio. Les recomiendo la Biblia Thomson. Muchos cristianos utilizaban esta Biblia. Esta Biblia de estudio no es perfecta, pero nos ayuda a entender la Biblia. Sobre fondo de texto, personajes y lugares, etc. Debemos utilizarla bien con cuidado. Apocalipsis capítulo 2, 29. El que tiene oído o oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo nos enseña a través de la iglesia. Por eso, primero debemos escuchar y estudiar la palabra dentro de la iglesia. Con este cimiento debemos leer y estudiar más la palabra personalmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, veamos juntos. Desea como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvarla. Para crecer la vida cristiana, se necesita la leche espiritual, no adulterada, es decir, la palabra de Dios. Por ejemplo, a este niño le gusta la leche. Entonces, a nosotros, ¿cuánto nos gusta la palabra? Estos pacaritos tienen sus bocas muy grandes, ¿o no? Ellos desean la comida abriendo la boca. Sus padres les dan la comida. Nosotros también debemos desear anhelar la palabra. Por ejemplo, algunos hermanos esperan la palabra con anhelo. Dios les alimenta con la palabra. Pero otros hermanos escuchan la palabra obligatoriamente. Es bueno los sábados y dormirse pronto para escuchar bien al siguiente día. Por ejemplo, si el sábado se duerme muy tarde, es difícil escuchar la palabra el domingo por el cansancio. Dios sabe en nuestros corazones quién anhelan la palabra. Sin embargo, hoy en día hay cosas que nos impiden acercarnos a la palabra. Por ejemplo, por ejemplo, la televisión, redes sociales y smartphone. Viendo muchas horas el smartphone y no leen la Biblia. Esto es un gran problema. Satanás nos engaña por los medios de comunicaciones. Aquí, Efesios 5.10. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sí, nosotros también tenemos que utilizar el teléfono o el smartphone. Pero debemos utilizarlos bien. También, la pereza nos impide acercarnos a la palabra. Proverbios 26.14. Como la puerta gira sobre sus hijos, así el perezo se vuelve en su cama. Algunos dicen que yo quiero leer la Biblia, pero luego, mañana. Esa manera no puede leer la Biblia. Los cristianos deben ser clientes. Además, el pecado nos impide acercarnos a la palabra. Aquí, Salmos 119.9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si uno se acerca a la palabra, puede evitar el pecado. Si uno no está cerca con la palabra, seguramente está cerca con pecado. Sobre todo, para los jóvenes, es muy importante acercarse a la palabra, para proteger sus corazones. Hoy en día, hay muchas tentaciones de Satanás. Por último, busquemos el libro de Estras, capítulo 7. El libro de Estras, capítulo 7, périsculo 10. Yo leo, porque Estras habían preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El escriba a Estras habían preparado su corazón para inquirirla, y para cumplirla, y para enseñar la Biblia. Porque en aquel momento, porque en aquel momento se necesitaba la palabra para recuperar la fe del pueblo de Israel. Ahora, también nosotros debemos decidir estudiar la Biblia para evangelizar y para guardar nuestra fe. Hoy, hemos estudiado sobre la importancia de la Biblia, y cómo debemos leer y estudiar la Biblia. Espero que esta semana podamos leer, escuchar y practicar más la palabra. Seguramente, Dios dará más bendiciones. Con oración vamos a terminar. Oremos juntos. Dios, te damos gracias por darnos tu palabra. Por hacernos conforme a tu palabra. Hoy, hemos estudiado tu palabra sobre la importancia de la Biblia, y también cómo debemos leer y estudiar tu palabra. Ayúdanos para que podamos acercarnos más de tu palabra. Estamos en una situación muy complicada. Sin tu palabra, nosotros no podemos andar bien. Aunque estamos en una situación muy complicada, pero nosotros confiamos en ti. También nosotros, a pesar de esta situación, queremos anunciar tu evangelio. Estamos planeando un seminario bíblico a través de retiro o verano. Abre la puerta de la evangelio. Para que puedan muchas almas pérdidas y puedan escuchar tu evangelio. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.